El hombre está hecho para la libertad, para diseñar su propio camino y así avanzar por la vida, construyendo fuentes que permitan arribar a las metas. Hoy, alumnos que eligieron el camino del estudio y de la superación, el camino de la educación, han llegado a una de esas metas. Ha finalizado un año más y nuestro deseo es que los alumnos puedan tener fe para continuar, fuerza para crecer, compromiso para unar esfuerzo, esperanza de creer y certeza de que vale la pena luchar por nuestros deseos y sueños. Que por sus méritos han sido elegidos para portar la bandera nacional argentina que es símbolo de nuestra patria y la bandera bonaerense, símbolo de nuestra provincia de Buenos Aires. Cada vez que piden estos símbolos, recuerden que merece el máximo respeto porque ella nos dice que mientras fue deshacer en el sitio de honor, Argentina es libre y dueña absoluta de su destino. Chicas, el mundo está lleno de manos de aquellos que con coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir su promesa, arriesgan todo. Prometan que se concretan en el paso del tiempo y ese tiempo es el que nos marca la combinación de un ciclo lectivo el cual nos llena de satisfacción y nos compromete a renovar esfuerzos. Les queremos decir que no se rindan, que la vida es esto, continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar el tiempo y correr todos los riesgos y destapar el cielo y encontrar la estrella de ustedes que las está esperando. Cuando nos enlizamos queremos despedirnos sin desprestiar y agradecer cada momento compartido, cada lugar de encuentro, cada emoción. Hoy alcanzamos nuestro sueño por una estrella seguramente, una ilumina, dos ilumina, guía y nos fortalece para seguir creciendo hasta siempre. Un día muy grande despedirnos. Para el fuera de adultos es tomado con orgullo. Felicidad, porque aquí, en esta modalidad, ustedes demuestran que nunca es tarde para terminar la escuela. Y lo demuestran con sus historias de hombres y mujeres que lo lograron vencer sin temores. Aportaron por la animación para reivindir una etapa que no estaba construida en sus vidas y proyectar un futuro distinto. Mucha suerte. Hasta siempre para el trabajo y hasta el año que viene para el resto.